hola qué tal amigos bienvenidos al canal esto es SAPJDTutoriales y hoy vamos a ver algunas posibles soluciones al error que nos sale cuando queremos instalar alguna aplicación que dice se ha producido un error al analizar este paquete en este caso para poder encontrar alguna solución tuve que recurrir a otro celular un poquito más anticuado al que puso habitualmente y bueno recuerden siempre al momento de querer instalar alguna aplicación externa de tener habilitada la opción de orígenes o fuentes desconocidas una de las posibles soluciones es ingresando al modo desarrollador y habilitar la opción de depuración por usb para ingresar al modo desarrollador simplemente nos vamos a sistemas estado del teléfono y tocamos 7 u 8 veces en la opción donde dice un número de compilación hasta que se habilite la opción de programador simplemente yendo atrás buscamos la opción donde dice programador que se va a habilitar en este momento y vamos a deslizar hasta donde dice depuración usb la segunda posible solución consiste más que nada en cargar el archivo apk a nuestro google drive y tratar de instalarlo desde ahí mismo en mi caso esta no es la solución que me funcionó la tercera solución posible que les voy a enseñar que bueno en mi caso tampoco funcionó es la de descargar desde otro navegador y en lo posible desde otro sitio web en mi caso yo no busqué desde otra web así que descargué de la misma que estaba utilizando porque vemos que efectivamente no la puedo instalar y la última posible solución camisa y me resultó es la de instalar una versión anterior a la que esté publicada dentro de esta página que bueno les van a encontrar un detallada en la descripción si deslizamos hasta la parte inferior vamos a encontrar que hay varias versiones anteriores para descargar si tocamos en más se van a desplegar todas las versiones disponible para descargar en nuestro celular android y efectivamente vemos que esta versión se instala sin ningún problema y que de seguro la vamos a poder ejecutar sin ningún tipo de inconvenientes y bueno amigos de esta forma podemos solucionar el error de análisis de paquete así que espero que les haya servido este vídeo mi nombre es sebastián de sap jd tutoriales no olviden suscribirse compartirlo y denle like a este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo